Talento Real es presentado por First Medical ¿Anunciaste que vas para Solar Miss? Cuéntame No, bien, bien contento, bien, ya lo puedo empezar Mano, Juan es una persona que lo que él dice, él lo vaquea con sus acciones Y es todo lo que estoy buscando, ¿me entiendes? Ya llevo, pues, desafortunadamente dos añitos de alta y baja Y, pues, en parte muchas de las cosas han sido culpa mía Porque yo como jugador, pues, puedo, pues, quedarme callado Y seguir jugando y que pase lo que tenga que pasar Pero, mano, yo soy un ganador y me gusta ganar Y porque cuando yo gano, todo el mundo come Y, mano, sé que con Juan eso no va a fallar Y bien contento con la oportunidad que él me ha brindado Y, como dije, luego voy a empezar ya por allá con él La razón principal, entonces, para tomar esa decisión final fue Juan Cardona El hombre ahí, el hombre hizo un buen trabajo en el reclutamiento Las palabras que son No me va a fallar, ¿me entiendes? Un boricua Lamentablemente, pues, a mí no me ha pasado, gracias a Dios Pero se dan muchos casos allá con los latinos y los americanos La gente sabe Gracias a Dios no me ha pasado nada Pero sé que un boricua a mí no me va a fallar Y sé que él va a darlo todo por mí Como yo lo voy a dar todo por él Él tiene en mi espalda y yo tengo la de él Y para encima Leí que había que esperar por alguna autorización Porque es el segundo año consecutivo que entraste al portal de transferencias ¿Me podías explicar cómo realmente funcionaría? Seguro, básicamente cuando tú haces un transfer por segunda vez Pues te tienes que sentar un año O la universidad te da un waiver Aprobando que puedes jugar, etc. Y, pues, yo al pasar por ciertas cosas En la universidad de St. John's Pues se supone que ese waiver me lo puedan dar Pero, pues, la NCAA Eso es un tiempo Esperar, hay que esperar Y... Pero se supone que se dé Vamos a ver qué pasa Ok, pero entonces Tendrías que esperar un año como quiera Para entonces poder jugar No, con el waiver Si la NCAA Me aprueba el waiver Pues puedo jugar de inmediato Y no hay penalidades No hay nada Puedo jugar desde el día uno Hay varios latinos en Southern Miss también Nestalí está por allí también ¿Qué significa ser una pareja con él? Con Nestalí, Albert Significa mucho Siempre jugar con Boricua En territorio americano En universidad americana Siempre es un placer Y es una oportunidad bien buena Porque no solamente está jugando con Boricua Pero es con una persona que jugó aquí también Que se crió aquí Creció aquí Y nada Y al estar con él Sé que nos va a ir muy bien Somos dos jugadores Que somos unos perros ¿Me entiendes? Estamos Que tenemos hambre siempre Queremos esa bola En defensa Y en ofensiva Sé que vamos a fluir Porque somos Boricua No nos vamos a tirar la toalla Uno al otro Felipe Jace también está allá Centro chileno Me imagino que puedes esperar A hacer muchas asistencias De ese lado Sí, también Otro jugador muy bueno Seguro Seguro Pero estoy bien contento Bien contento Con lo que hice Con la decisión Y con lo que va a pasar A los baloncelistas puertorriqueños Jovencitos Que están en la escuela superior Que quieren dar ese salto Al baloncesto universitario En base a tu experiencia Lo que has vivido ¿Qué recomendación Tú le puedes dar A todos esos jovencitos Que están por ahí Pendientes A lo que tú haces Y a aprender de ti también Seguro Que metan manos No se quiten Sueñen en grande Porque si no sueñas en grande Pues van a ser complacidos Con lo que hagan Y eso fue una de las cosas Que yo hice Yo sueño en grande Yo todavía no he hecho Lo que yo quiero hacer Y por eso tengo esa hambre Y mano Tener un grupito de trabajo Gente que tú confíes No hay que tener muchas amistades Porque al final del día Muchas de las amistades Lo que te quieren Es por lo que estás haciendo So Búsquense su grupito de trabajo Su gente que confíen En ti Como tú confías en ellos Y para adelante Y sin quitarse Porque si te quitas Y sueñas En cosas pequeñas Pues No Pienso que no hay propósito Ahí So Es en grande Y sin quitarse Emocionalmente Estar listo Para que sea la oportunidad Perfecta para ti Estoy ready Estoy ready Ya estoy Como te dije Pienso que llevo dos añitos Sin jugar Y emocional Físicamente Estoy ready Y me pica la vena Eso es así Te deseo mucho éxito Gracias Gracias André Curvelo Aquí en Talento Real Quédate ahí Que tenemos más contenido Para ti Gracias 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 Gracias